¡Ey! ¿Qué pasa, chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada Después del directo de hace unos días, donde comenzamos y donde hicimos fichajes, hicimos ventas Y reestructuramos un poco nuestra plantilla, nuestro equipo Sabéis que de nada es un equipo con muchos jugadores cedidos Así que al comenzar esta segunda temporada habíamos perdido muchos de los jugadores que teníamos en plantilla También habíamos vendido alguno que otro, como Darwin Machís, después del mercado de invierno Pero claro, nos hacía efectivo hasta este mes de julio Y también teníamos la retirada de Roberto Soldado, ¿vale? Perdíamos muchos jugadores, teníamos que regenerar la plantilla y es lo que intentamos hacer Hemos gastado 50 millones en este mercado, que no es poco dinero Y estamos a cero, prácticamente, 2 millones y medio, bueno, algo ahí Pero estamos casi a cero Esto es lo que hemos hecho en este mercado de traspasos Empezando por la cesión de Héctor López, esto es lo de menos Pero hemos vendido a Costa nuestro portero suplente Hemos vendido a Jaden Vogel nuestro lateral derecho Porque al final es un jugador que nos costó 4.800.000 Y que hemos vendido por 20 millones de euros al Sevilla Creo que es una buena venta Y aunque estemos reforzando un rival directo Bueno, a un equipo incluso mejor que el nuestro, como es el Sevilla Creo que es una buena venta Porque el sustituto, que es Emerson Nos costó tan solo 15 millones de euros, ¿vale? Hay un profit ahí de 5 millones Que bueno, dentro del juego realmente son 500.000 euros de beneficio Pero mirándolo a los otros son 5 millones Y Emerson es un jugador que tiene más potencial Que Jaden Vogel, de hecho Emerson tenía 85 de potencial Ahora tiene potencial de tomar un juego en promesa Así que perfecto Bueno, pues con ese cambio de laterales Debilitábamos al Betis Reforzábamos a Sevilla Pero Sevilla nos dejaba dinero, ¿no? Para cubrir el fichaje de Emerson Y claro, al final son solo 500.000 de beneficio Dentro del juego Para mí se quedan que son 5 De 15 a 20, pero bueno Es lo que hay Venimos a Nouha, por fin Ya era hora Ya era hora También venimos a Vera Que era el tercer portero en ese momento Y aquí hicimos un triple fichaje Teníamos en este momento 36 millones de euros Y necesitábamos varios jugadores Necesitábamos un extremo izquierdo titular Un defensa central Y necesitábamos un portero suplente Los fichajes de los jugadores que llegaron fueron estos 3 Es Carlos Fernández Que no es extremo izquierdo Pero fichamos a Carlos Fernández Y nuestro gran Silas Guadamán En Gituca será El extremo izquierdo del equipo Y Carlos Fernández que volvió al equipo 13 millones y medio de valor tenía Ha llegado a un 14 Cosa que se agradece Pero 13 millones y medio de valor tenía 15 me ha costado Así que es un fichaje Pues la verdad es que bastante bueno Jugador que Que vuelve al equipo, ¿no? Volvía al Sevilla después de la cesión Y lo hemos repescado Lo hemos fichado ya definitivamente Para nuestro Granada También hemos fichado como defensa central Después de que Vallejo rompiese Bueno, se acabase la cesión Y volviese al Madrid A Jerome Junior Ongené Defensa central Cabrón es del Repulsalburgo 10 millones de euros por este jugador Y por último tenemos aquí El portero suplente Alexander Maximenko Portero ruso Y bueno, pues seguimos Seguimos acumulando nacionalidades Dentro de la plantilla Con ese triple fichaje Venimos por último a Bernardo Dos millones y medio Y con eso cerramos la plantilla ¿Qué tenemos en este momento? Pues lo vamos a ver aquí Tenemos a Ruiz Silva en portería Emerson Ongené Van Drongelen Y Agu en defensa Eteki Junto con Kanga y Manega Dos de los jugadores libres que llegaron En el medio Y arriba Bakaev Carlos Fernández Y por supuesto Silas Wamangituka Nuestro jugador de ataque Jugador de ataque Vamos a llamarlo así Porque puede jugar en cualquier zona En cuanto a los suplentes Claro Tenemos problemas Tenemos problemas La verdad Tenemos el portero Maximenko Defensa para Bañomán Domingo Suarte Koibashi Y un Sánchez Que con 64 de media Deja mucho que desear En el centro del campo Suplente Es lo que mejor tenemos De los suplentes Tenemos a Maicon David Turbul Y Víctor Kovalenko El tercer jugador libre que llegó Y arriba Tenemos a Caicedo Tenemos A Mario Y tenemos a Pérez Mario y Pérez 62 y 52 de media Junto con Sánchez Son tres jugadores Que me gustaría Quitar De aquí ¿Qué pasa? Que tenemos dos millones de medio Se pueden fichar jugadores Con 60 y pico de media Con buen potencial Y mejores que los que tenemos ahora mismo Se puede hacer Pero de momento No tengo prisa Y si hacemos eso Intentaremos que sea al final del mercado Cuando ya no tengamos Más opción que eso También tengo jugadores En la lista En el centro de traspasos Para intentar coger los cedidos Si fuese necesario Pero bueno Creo que con lo que tenemos Estamos bien Al menos de momento Vamos a aguantar hasta el final del mercado Vemos si conseguimos hacer alguna venta más Y a partir de ahí Pues ya decidiremos Qué hacer finalmente Pues con todo esto dicho Comenzamos ya la liga En el directo Un partido con Tres Sevilla en Episjuán El partido más difícil posible Pues ese El primero de la temporada Y fue una derrota Fue una derrota por 1-0 Y ahora toca pues Intentar Ganar al Mallorca Que ese Bueno pues ese Ese rival Ese rival que No fue rival Realmente por la tercera plaza La pasada temporada Y tampoco creo que lo sea en esta Porque tenemos mejor equipo Pero bueno Es un equipo a tener en cuenta Y es un equipo que nos puede hacer perder puntos De los pocos yo creo Que nos puede hacer perder puntos Mallorca ganada Vamos a por este partido Y ganamos Ahí está la victoria 1-2 frente al Mallorca Con Bakaev Y con Carlos Fernández Claro que sí Carlos Fernández Marcando Su primer gol Después de regreso Bakaev también Aportando gol Solo falta Silas Pero Silas marcará Todos confiamos En que Silas Marcará Oferta la cesión por Mario Mario ¿Tú eres el medio izquierdo De 62 de media? Sí eres Tú tienes 69 de potencial Mario No, no A ver Cederlo no Y venderlo a ver Porque Para el dinero que me van a dar No sé si puedo traer a alguien La verdad Será la cosa Será la cosa un poco negra En ese sentido Aquí en los entrenamientos Tenemos a Aeteki Abu Bakaev Maikon Y Wamangituka Deberíamos entrenar a Carlos Fernández Voy a quitar a Maikon Voy a quitar a Maikon Y voy a entrenar a Carlos Fernández Que es nuestro delantero titular Que necesita subir Necesitamos que suba Que sea importante El que sube Es Wamangituka A 76 de media Muy bien Correcto Importante también Que Wamangituka suba Porque Al final es buen jugador Tiene buen potencial Pero es de los que Tiene la media más flojita De los titulares Hay partido contra Extremadura Será la tercera jornada de la liga Pérez vendido Vale, perfecto De estos jugadores Es bueno ahí sacándolos Es muy bueno Tampoco vamos a sacar Muchísimo dinero con ellos Pero todo lo que recibamos Bueno es Y prácticamente todo va a ser beneficio Feliciano Maldonado Voy a negociarlo directamente Voy a pedir 80 No, no No voy a delegar para pedir 4.000 euros más La verdad Negocio Pido 80 Para las 80 Para las 80 Porque vais a pagar 80 Y todos contentos No voy a pedir aquí ninguna barbaridad Tío Vale, 80 Y en principio Feliciano Maldonado Que saldrá Por 80.000 euros 25.000 Sabéis que es lo que nos cuesta Fichar a estos jugadores Para el equipo filial Así que tendríamos Eh 45.000 ¿No? 55.000 de beneficio Con este jugador Vale Eh Informe final Sobre 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 Wover Wover Que es uno que me recomendasteis en el directo Pero Se nos iba de precio En ese momento se nos iba de precio Bueno pues continuamos la liga De momento Vamos a partido por semana Pueden seguir jugando los titulares Y podemos seguir ganando partidos Granada, Extremadura 4-0 Con gol de Agu Doblete de Carlos Fernández Y por supuesto No podía faltar El gol De Silas Guaman Y Tuka Que se estrena En esta temporada Muy bien Muy bien Oye Muy bien Tío Muy bien Y eso Carlos Fernández Eso de Carlos Fernández Más vale que sea leve Porque no tengo jugadores de ataque Para sustituirlo Eh Vale Sánchez vendido Pepe Sánchez 800.000 550.000 Que nos quedamos Eso es bien Es positivo Hay oferta por Rick Van Drongelen Ojo Y Carlos Fernández Tiene un corte en la cabeza Vale Lo de Carlos Fernández Es un corte en la cabeza Sin importancia Lo de Van Drongelen A ver Yo te voy a pedir 35 millones Si tú me pagas 35 millones Te lo llevas Te lo llevas Porque con 35 millones Yo soluciono Todos los problemas Que tenemos ahora mismo En plantilla Que no son pocos Pero solo Si me pagas Esos 35 millones Si no pagas Aquí no hay nada que hacer Feliciano Valdoleo Que sale por 80.000 Perfecto Que al final Claro Son 80.000 Nos quedamos 50 Me costó 25 Así que El beneficio es 25 Pero bueno Ya sabéis esto Que tiene el juego De que se queda con un porcentaje Porque sí Iba a entrenar yo A un jugador Guamangituka Vas a tener que esperar un poco Vamos a entrenar Vamos a entrenar a Jeroen Junior Ongené Porque ahora mismo Solo tenemos 3 centrales Y porque ahora mismo Ongené tiene menos media Que Domingo Duarte Lo he puesto de titular Porque ¿Cuánto va a tardar En subir el 76? Dos semanas Tres No merece la pena Perder el tiempo Anda que tenemos que jugar previa Que tenemos que jugar previa De Europa League Jugamos contra la IK Equipo sueco Si no me equivoco Ojo El Sefil United Se quiere llevar a Domingos Duarte Por mí perfecto Por mí perfecto Págame 12 y medio mínimo Y empezamos a hablar Págame eso Y empezamos a hablar Ruiz Silva También se lo quiere llevar En este caso El Besiktas 20 Pues no te voy a pedir Menos de 20 A ver Aquí por qué negocio Con los jugadores Porque muchos os preguntaréis Por qué negocio Con mis jugadores titulares Porque aquí no estamos en Madrid En Madrid tengo los mejores jugadores del mundo Aquí no Vale Entonces aquí Si me pagan 20 millones por Ruiz Silva Y por 15 me puedo traer A uno que sea igual O incluso un poco mejor Me sale rentable Vale Como aquí no tengo los mejores jugadores del mundo Pues eso Si puedo venderlos Si son buenas ofertas Y todo eso Pues Prefiero Prefiero hacerlo Aquí ahora tenemos un debate Porque está el Aika El Aika El Aika El Aika El Aika Está el Aika después también Tenerife y Cádiz En Liga Aquí en esta ronda eliminatoria También está el Betis Está el Betis Que se va a clasificar seguro Porque juega contra el Glywiser Nosotros En principio También lo vamos a clasificar Sí o sí Y no hay más equipos por aquí Bueno está la Real Sociedad Pero Real Sociedad Como representante de la Liga Española Vale Eso por ahí ¿Podemos ver la Champions? ¿Podemos ver la Champions? El Sevilla ya ha jugado la ida Contra el Dinamo de Zagreb Ha ganado Por dos goles a cero Bueno por cero goles a dos Y tiene un pie dentro El Sevilla de la Champions Bueno nosotros a ver Pues yo creo que van a jugar los suplentes Yo creo que los suplentes tienen que ganar Claro Claro los suplentes Espérate los suplentes Porque es que los suplentes Ya me han quitado incluso aquí A jugadores que tenía Xavi Pérez Que no era Que lo he vendido No tengo reservas Yo tengo nada Tío ¿Cómo van de resistencia a mis jugadores? 70 de resistencia Buamangituka No sé yo si es la mejor opción 69 de Carlos Fernández 66 va a caer Vamos a jugar Pues Guamangituka arriba Guamangituka porque tiene Un punto más de resistencia De Carlos Fernández Pero También está la opción De poner a Marcos Pero es que tío Es que no me fío nada Bueno espérate Aquí me han quitado Claro aquí me han quitado A Pepe Sánchez Que era el cuarto central Y me han puesto a Ongene Ongene tiene más resistencia Que 73 77 Tiene más resistencia Que Van Drongele Nos vamos a quedar así Pero esto es Esto es un poco desastroso Aunque en el Guamangituka Van a jugar bastante No sé que fiche a alguien Pero es que Tengo 3 millones A ver puedo fichar jugadores Puedo fichar jugadores Pero Espérate Espérate porque la idea es Claro Si tengo 3 millones Si tengo que fichar 3 jugadores Pues un millón por jugador No tengo ahora mismo Buscado jugadores Que cuestan un millón Así que tendría que Tendría que parar Mirar Y como no lo voy a hacer Ahora mismo Durante este episodio Al menos ahora Pues vamos a tirar con esto Ongene Como central Guamangituka en punta Hay que agranada Perdemos 2 a 1 ¿Qué? No contaba yo con esto Pero no contaba yo con esto Pero Para nada Ojo Ojo 3 A ver A ver A ver Vamos a acomodarnos Porque Se está calentando esto Se está calentando esto Vale Domingo Suerte Tiene otra oferta más Esto me gusta Que haya competencia Por este jugador Es bueno Para intentar sacarle el máximo Y después tenemos aquí Al Brighton Al Hove Albion Que está dispuesto a pagar 35 millones de euros Por Rick Van Drongen Vender este jugador Por 35 millones de euros Me soluciona La vida Me soluciona la vida Porque con 35 millones Me traigo un central Me traigo dos centrales Perdón Me traigo un extremo izquierdo Me traigo un delantero Y No sé Igual me estoy colando No lo sé No lo sé Pero de momento Así de primeras Me gusta Así de primeras Me gusta bastante He guardado ¿Verdad? Efectivamente He guardado la partida Vale He guardado la partida Lo que vamos a hacer Es negociar con Van Drongen Y Ver si Se le puede sacar 40 No lo creo A ver Lo más probable Es que tenga que salir Entrar Y aceptar esos 35 De hecho lo más probable Es que se bugue Y yo negocie Y me ofrezca menos Que es algo que Pasa Mucho Bueno Ni siquiera ha pasado eso Le pido 40 Y no Vale Van Drongen ¿Cuánto me costó este jugador? Así Para daros datos De la revalorización La revalorización Que hemos hecho Pues me costó 8 y medio Está a punto de salir Por 35 Es decir Son 6 y medio 26 millones y medio más 26 millones y medio más De lo que me costó este jugador Hace tan solo una temporada Hemos revalorizado Muy rápido a este jugador Al igual que hicimos Con Jaden Mogel Y si ahora tiene que salir Por 35 millones de euros Que es una cifra Que a mi me vendría muy bien Pues sale Aquí no hay nadie Indiscutible Bueno si Guamangituka Guamangituka Es indiscutible Pero el resto Pueden salir todos Y aquí tenemos el ejemplo De Rick Van Drongelen Que ahora mismo Es el mejor central De la plantilla Pero que si tiene que salir Por 35 millones de euros Va a salir por 35 millones de euros Y ya veremos Como administramos Lo que Lo que tengamos que administrar No pero Es que 35 millones Es que ahora mismo Me dan la vida Hay partido contra el Tenerife No se donde esta clasificado El Tenerife Pero vamos Es un partido Que tendríamos que ganar Eso si No se que voy a hacer ahora En la Europa League Porque esa ha habido a muerte Hemos perdido el Daí 0-4 Con doble de Bakae Pongo el de Carlos Fernández Otro de Silas Wabangituka Que marca Ha marcado en 3 partidos De 4 creo Que deciros De este jugador Y Carlos Fernández Que también ha empezado muy fuerte Vale Vamos con calma Con tranquilidad Porque El tema Van Drongelen Es un tema muy interesante También lo es Ese partido Que vamos a tener ahora De vuelta Contra la IK Que nos puede echar De la Europa League Lo más normal Es que si yo juego Ahora con los titulares Le coleemos Pero podría suceder que no Ha rechazado El Sheffield Que estaba negociando Por Domingos Duarte Ha rechazado Eso Lo que yo he pedido Que he pedido Entre 12 y medio Y 15 Rechaza el Sheffield United Una pena Porque Domingos Duarte Es otro que puede salir En caso de que salga Domingos Duarte Además de salir Van Drongelen Pues tendría que fichar 3 centrales Casi nada Casi nada 3 centrales Bueno Van Drongelen He vendido Vale Pues Pues chicos Van Drongelen He vendido Vale Ahora hay que fichar Un defensa central Si o si Tenemos ahora mismo En plantilla Domingos Duarte Tenemos a un Gené Y ya Tenemos dos centrales Solo tenemos dos centrales En este momento En plantilla Así que nos vamos a ir Directos al centro De traspasos Y ver Y vamos a ver Que puede venir Al equipo Porque tenemos a Maximilian Wober 10 millones de valor 76 y media Me parece una buena opción También me lo parece David Lisca O Kim Minjah Es que David Lisca Me gusta Porque es checo Es checo Tío Defensa central Checo ¿Cuánto puede costar El defensa central Checo? No tengo ni idea Así que vamos a guardar La partida Vamos a ir negociando Y vamos a ver Si Wober Si Lisca Si los dos Que también es otra opción También es otra opción Que vengan los dos Vamos a ir viendo Que nos ofrece el mercado Que podemos hacer Con este puesto Defensa central Donde ahora mismo Necesitamos dos jugadores En caso de que salga Domingo Duarte Tres Pero de momento Domingo Duarte No hay nada cerrado Así que Es jugador nuestro No quiero pagar La cláusula de Wober Quiero negociar Con el Red Bull Salzburgo Por este jugador Austriaco Defensa central Austriaco Un austriaco Un checo O ambos Veremos Que acaba llegando El equipo Diez Me va a pedir quince Doce y medio Es que esto ya lo negociamos En el directo No sé en cuánto quedó Porque yo ya pasé De la negociación Eh Trece y medio Vale Trece y medio Les parece bien No me parece una mala cifra Que dinero tenemos Porque hemos vendido Por treinta y cinco Pero no nos quedamos Treinta y cinco Tenemos treinta y dos Tenemos treinta y dos Hay que intentar hacer Las cuentas Para cuadrar Eh Para cuadrar Varios fichajes Podría fichar a Pepe Podría fichar a Pepe Tío Si me traigo a Pepe Y si me traigo a Pepe A Pepe no sé Pero a Kozuno Me está oliendo Que va a venir ¿Por qué? Porque son solo Tres cuatrocientos cincuenta Defensa central Marfileño Del Brujas Fichaje rando ¿No? Eh En sintonía con lo que estamos haciendo en la serie O Popov Popov tampoco parece que vaya a ser muy caro ¿No? Seis y medio de valor A ver Popov ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Eh Dimitri creo que es No sé si Dimitri Eh Creo que era con la D ¿No? ¿Eres Dimitri Popov? No Denis Denis Popov Bueno Denis Popov ¿Cuánto me cuestas? ¿Siete? Eh Siete Siete Vale, siete Eh, es barato Es barato Siete y trece y medio Más o menos unos veinte millones Que destinaríamos A los defensas centrales Veinte y medio Veinte y medio En los dos defensas Nos quedarían unos doce millones Que realmente no son doce millones Porque Hay que ajustar un poco El presupuesto salarial Ajustando un poco El presupuesto salarial Treinta y un millones Si gastamos treinta y medio Nos quedarían Un total de Diez Diez millones Diez y medio Con esto Necesitaríamos O deberíamos Fichar Dos jugadores de ataque No nos da para fichar A dos jugadores de ataque A no ser que nos vayamos A jugadores De un precio bajo Claro Jugadores de un precio bajo Pues mira Moja Cuatro doscientos Podría ser una opción Para ese Extremo izquierdo Y después Si no me equivoco Yo había visto por aquí Un delantero ucraniano Danilo Sikan Que tiene Un millón cuatrocientos de valor También tenemos a Adolfo Gais Tenemos a Artur Cabral Hay opciones Hay opciones Opciones hay Opciones hay Opciones hay Yo esperaría A la venta de Domingos Duarte De momento hemos negociado Por Popov Y por Wober Necesito alguno ¿Alguno de los dos Me va a solucionar algo De cara al siguiente partido? No No necesito ficharlos Antes del siguiente partido Así que voy a avanzar Vamos a ver si contestan Por Domingos Duarte Y a partir de ahí Vemos A partir de ahí Vemos Porque la venta de Domingos Duarte Puede cambiar cosas Vale, interrupción de Ruiz Silva Interrupción de Ruiz Silva Pero no de Domingos Duarte Avanzamos un día más Hay acuerdo Se rompe No hay nada Pues no hay nada Bueno, no hay nada Vamos al partido de Europa League Contra la IK Que va a avanzar un día más Al menos Lo de Wober y lo de Popov Puede seguir abierto Y ya está ¿Por qué mantienes a Duarte? Pues ahora mismo No hay más jugadores Ahora mismo lo que hay Ahora mismo lo que hay Con la marcha de Van Drongelen Una marcha que a ver Van Drongelen tenía buen potencial 21 años 80 de media Era el mejor central de la plantilla Pero Por 35 millones Creo que era una venta Necesaria Creo que era una venta necesaria Pues con esa venta necesaria Y con los titulares Que tenemos que ir A por todos A por todos Y a por todos En este partido Granada A IK Venimos de perder 2 a 1 Confío en que vamos a remontar Pero no sé Remontamos Y con goleada además Con un gol de Kanga Otro de Guamanguituca Y otro doblete de Carlos Fernández Que va de 2 en 2 Carlos Fernández está Está espectacular Está increíble Estamos en la Europa League Me había asustado un poco Me había asustado un poco Con el resultado de la ida Pero cerramos bien Y todos contentos Me cambian aquí No sé cuántos partidos Premio del torneo Creo que eso No viene al presupuesto A ver si no me hago Al presupuesto de fichajes Y creo que no voy a poder apurar Mucho más A ver Ahora mismo tengo 2 centrales En plantilla ¿Necesito 2 centrales? Sí Tienen que ser Wover y Popov No necesariamente No necesariamente Porque Es que En vez de Wover No sé Kim Min Jae O Liska Puede que nos cuesten Menos de 13,5 Voy a negociar por Liska Es que Wover A ver Tiene 70 Es que lo que tiene es un punto Más de media que Liska Es que no tiene más Y me cuesta 13,5 ¿Cuánto me cuesta Liska? 10 Creo que me va a costar más de 10 Pero no 13,5 Pues no No me va a costar más de 10 Pues 10 millones Es que son 3 millones y medio menos Que os puede parecer una tontería Pero no Tonterías en el Madrid No estamos en el Madrid Estamos en Granada Es que por 10 millones De fichar a Liska Es que Adiós Adiós Wover ¿Sabes? Yo lo siento mucho Había mucha gente que quería ver a Wover Pues no vamos a ver a Wover Lo siento mucho Pero es que no Es que no tío Pudiendo fichar a Liska Que tiene Tiene un año más Pero tiene solo un punto menos de media 8 y medio de valor Me cuesta 10 No, no, no Vamos a fichar a Liska Y vamos a fichar a Popov Estos dos jugadores me cuestan 17 millones de euros Quedarían Unos 14 Y de esos 14 Necesitaríamos Un Un delantero centro Y un extremo El extremo Bien podría ser Moa El delantero Hemos dicho que teníamos unos 14 millones Si este me cuesta 5 Podría fichar a este otro delantero Que tenía 9 de Tenía 9 de cláusula Adolfo Gaines Y podríamos hacer esa doble operación Y en principio nos da O nos tendría que dar Si Moa no se va mucho de precio Vamos a cerrar los defensas Porque necesitamos defensas Y claro Si vendo a Domingo Suarte después Si lo vendo por unos 15 millones Podríamos después traer a Kim Min Jae O al propio Wover Y nos sobraría Un poco más de dinero Y con eso quizá nos da para cabral No lo sé Vamos a ir poco a poco Popov 6 y medio Vamos a negociar con Con Popov Yo voy a 25 minutos Tío Se me pasa el tiempo volando Pues creo que voy a negociar Por Popov Y Y casi que lo dejo por aquí Por favor A ver Me gustaría negociar con Popov Y con el otro Con el otro central No voy a ponerle cláusula Porque creo que no me va a dejar Una cláusula muy alta Y aquí vamos a poner 7000 a lo mejor Vamos a negociar con Popov Y con Liska Casi lo clavó el sueldo Popov y Liska Voy a negociar con esos dos Por favor Agradecería Que no me pierda valor Y no tener que repetir Y no perder el tiempo Por favor Por favor eh Agradecería No tío Agradecería No no tío Repito Joder Estaba a punto de parar aquí Y decir Mira acabo aquí el vídeo Pero no A la tercera Ha salido Con 8 millones Todas las jóvenes promesas Y yo no quiero que me salga Con más potencial Yo quiero que me salga Con el potencial que tiene Sin perder valor Y sin mierdas tío Es que Ha pasado de salir Con 5 y medio A salir con 8 tío Es que En fin Vamos a guardar ahora Para Negociar Con el otro jugador Con el otro central Con Liska Liska de nombre Pues no sé Este se llama Dennis Popov Este es David Liska David que no David evidentemente 8 y medio de valor Que tiene Liska 8 y medio de valor 8 y medio de valor Sabéis donde va a acabar Ese 8 y medio de valor ¿Verdad? Todos sabemos Donde va a acabar Ese 8 y medio de valor Bueno Yo igualmente Voy a intentar firmarlo Una vez Dos Como es que me falta David Eh ¿Cuánto te pongo? Crack Con 9 vas bien ¿No? Con 9 vas bien David Es una oferta justa Justísima Y con oferta justa ¿Qué es? Yo solo te pediría David Que no me la juegues Gracias David Por no jugarme A 9 y medio de valor Tenía 8 y medio Así que David Liska aparece Con su potencial Correcto Sin problemas Y viene para ser titular Viene para ser titular Acompañando a Ongené Pues con esto Cerramos nuestros 4 centrales Al menos De momento Vale Al menos de momento Estos son nuestros 4 centrales Con Ongené Liska Domingo Suarte Y Denis Popov Domingo Suarte Tiene una oferta Puede que salga Si sale Buscaremos a algún jugador Que lo sustituya ¿Qué más hay que cerrar? Pues ahora mismo Tenemos dinero Y con ese dinero Necesitamos 2 jugadores de ataque Un delantero Y un extremo Izquierdo ¿Qué presupuesto tenemos? 14 millones Bien Voy a guardar lo primero Lo primero voy a guardar Lo segundo Decía que iba a dejar esto por aquí Voy a dejar al menos Negociadas las cantidades De estos jugadores De estos jugadores Lo siento Perdón Vale Estos jugadores que son Moa Porque es lo más barato que hay De lo que tengo aquí en lista Y el otro jugador Que Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Porque me gustaría que fuese Artur Cabral Pero no sé si no va a llegar Está ahí el tema ¿Cuánto me cuestas tú? Moa Moa ¿Cuánto me cuestas? ¿Cuánto me cuestas? ¿Cuánto me cuestas? ¿Por 200? 4 y medio 4 y medio Vale 4 y medio Es una buena cifra Pensaba gastar 5 Así que Medio millón que ahorramos No 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 Acéptame 4 y medio No 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 Yo ya estaba contando con 4 y medio Tío Estoy muy cerca Tío Bien Gracias Crack Fiera 4 y medio Y medio Nos cuesta Moa ¿Qué es lo que pasa? Pasa que si vengo Domingo Suarte No llegaría para Artur Cabral Porque por Domingo Suarte No sé cuánto nos van a dar Pero Creo que gastaría menos En el recambio de Domingo Suarte De lo que recibiría por él Entonces ese beneficio Que hay Entre lo que me gaste Y lo que voy a recibir Lo podríamos usar Para fichar a Artur Cabral ¿Qué no? Pues oye Estaba Adolf Gais ¿No? Adolfo Gais O como se llame Delante del centro argentino De San Lorenzo Adolfo Gais 9.800.000 De cláusula Jugador que entiendo Que podemos permitirnos esto ¿No? 9.500.000 Son prácticamente 10 Y 4.500 Va a ir justísimo ¿Eh? Va a ir justísimo Justísimo Para fichar a este A este jugador Así que de momento No vamos a tocar nada más Lo vemos hasta cerrado En 4.500 Ese jugador va a llegar Si o si Y el tema Del delantero Pues veremos Si es Adolfo Gais Si es Artur Cabral O si es el jugador Ese que costaba Un millón y pico Que viendo Viendo lo que tenemos Quizá acaba siendo El jugador que llega aquí Nada más por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau